qué tal amigos vídeo más quería compartir con ustedes en esta ocasión tenemos una nissan frontera frontier de los 98 el problema con esta nissan es que la banda chilla mucho la banda cuando enciende en una rechinadera por un momento solamente estamos debajo del vehículo como notan es la banda de él el compresor aquí este es el compresor del aire acondicionado que solamente este vehículo lleva 3 3 bandas si notan aquí en la polea se puede enfocar esta es una son dos y esta es la tercera para cambiar esta banda es necesario está del aire acondicionado es necesario quitar esta y quitar esto las dos si no nos sale lleva vapor detrás si notan este es el frente del vehículo aquí está el abanico es el abanico y esta es la banda del del aire acondicionado aquí está la no sé si se puede ver el número de de partes son diferentes medidas esta va hacia el alternador si no me equivoco va hacia el alternador esta va al power steering del volante y esta esta es el aire acondicionado rechina precisamente al momento de 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 encender un rechinido bastante fastidioso pero aquí está es algo simple sencillo lo pueden hacer cualquier persona una llave de 14 milímetros de esa va va a ir aquí va a ir aquí en este en esta polea a ver si puede apreciar en esta polea aquí está una polea este es el frente este es el lado del 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 pasajero y aquí está al lado del chofer en este lado pero yo estoy debajo un poco incómodo para mostrarlo en vídeo pero ahí está lo que vamos a hacer primero aflojar esa polea vamos a aflojar la tuerca normal quiere decir que afloja hacia la izquierda entonces vamos a aflojar esa polea a ver no sé si no está muy dura no así sencillo para qué vamos a aflojarla el motivo es no vayan a aflojarlo mucho nomás unas dos vueltas no queremos sacarla toda y este tornillo aquí vamos a ver si puede ver de acá más fácil si ven esta es la polea aquí donde aflojamos este es nuestra polea a ver si se puede apreciar ahí ok entonces este tornillo de este lado es está conectado con este entonces por esa razón aflojamos porque este es nuestro ajustador este tornillo o bien afloja la polea para extraer la banda o bien como ven se da vuelta si yo le doy vuelta como para aflojar si la polea se va hacia adentro y lo que hace que me da acceso para extraer la banda y lo bueno de estos modelos que aplican para una mayoría de modelos nissan que tengan este sistema si aquí está el tornillo entonces lo que vamos a hacer vamos a tratar de de apretar este tornillo como si fuéramos a apretar para que esta polea se haga hacia afuera y y apriete más nuestra banda entonces miren si notan no se puede apreciar ahí está floja entonces por esto es lo que vamos a hacer vamos a disculpen el ruido el ruido vamos a que vamos a hacer esto vamos a a apretar perdón como si estuviéramos apretando solo que el problema es que podemos usar un 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 este una una rachita con un dado 12 en medida 12 ahí está medida 12 y vamos a empezar a darle cuerda hacia adentro y lo que va a pasar que va a ir apretando nuestra nuestra polea y va a apretar nuestra banda entonces vamos a darle paso a paso esto es sencillo si si tienen este problema es cuestión de apretar la banda ahorita ya en este momento ya tiene más tensión tampoco queremos abusar y darle todo porque este tornillo a veces se dobla con mucha presión entonces vamos a pues tener buen juicio siento que ahí está un poquito mejor pero todavía podemos darle unos vamos a ir calándole entonces como ya tengo flojo este tornillo entonces la polea lógico que está tiene acceso para deslizarse con más libre libre más libre para poder no tiene no está causando resistencia en nada entonces con un dado es mejor bueno como ahora sí que podemos usar de lo que sea no lo que tengamos a la mano eso fue lo que pude agarrar esa vuelta entonces ahí está entonces ya una vez tenemos nuestra ya todo aquí podemos notar ya se siente más durita entonces ya nuestro último paso es apretar con la número 14 esta tuerca que ya va a ser como que lo último para una apretada a esta sí te vas a apretarla ahí al llegue bueno sí un poco abusada porque ahí está y eso es todo y lo mismo ahí arriba también esta es la de la del aire y lo mismo tiene esta ahí arriba un un este ajustador en la parte de arriba esta es fácil cada una tiene su propio ajustador entonces es sencillo vamos a ver si puedo tomar unas una imagen de arriba entonces ok aquí está la otra esta es la la del la de la la dirección la bomba del power steering y mi alternador está allá abajo y también también está acá ahí se puede notar y el mismo procedimiento sí bueno pues vamos a seguir subiendo más videos suscríbanse denle like apoyen este canal para seguir subiendo este video así estamos mirando hasta la próxima y vamos a ir si si no no